hola bienvenidos y bienvenidas al salón del señor gope poneros cómodos sentaros y disfrutad porque si ya lo sé llego con retraso he estado muy ocupado vale últimamente trabajando muy duro y pido disculpas ya de antemano aunque todavía no es muy tarde vale es tarde pero no es muy tarde aquí os traigo dos juegos de epigame y un juego de indy gala que gracias a mi amigo restar podemos obtener lo de epigame hasta el jueves este jueves de esta semana estamos hablando de el jueves 11 de febrero de 2021 vale lo podemos obtener que es el for the king y el metro las light redux vale yo ya la he obtenido vale os voy a enseñar cómo hacerlo pero es súper fácil vale lo primero que tenéis que hacer entra en la tienda de epigame vale vais a google aquí en google ponéis epic games y una vez que busque epigame pues le dais al primer link vale y aquí le dais a tienda vale una vez que estéis en tienda tenéis que registraros si no lo estáis y si estáis registrados pues tenéis que loguearos vale es súper importante luego para descargarlos si queréis jugar obviamente tenéis que descargar el lanzador de epigame que eso pues se puede hacer desde tu perfil vale bajáis un poquito y vais al apartado juegos gratuitos y aquí en juegos gratuitos le dais clic al primero y podéis comprobar que si tiene algún dlc vale podéis comprobarlo no parece que tenga ningún dlc así que lo único que tenéis que hacer es darle aquí esta tecla que a mí me pone ya lo tengo pero a ti te pondrá a obtener si no lo tienes y una vez que le da a obtener le dais a realizar pedido y ya estaría en vuestra biblioteca nos vamos de nuevo a la tienda le damos al siguiente al metro vale confirmamos que somos 18 mayor de 18 años y si no lo soy pues pues tendréis que esperar a que si hay mayor edad para poder obtenerlo o si estáis usando la cuenta de algún padre pues ya lo podréis obtener pues esto es igual de sencillo no tiene dlc es ni nada por el estilo lo único que tenéis que hacer es darle a obtener y ya está ya podéis jugar a este juego de supervivencia bastante guapo el otro juego que podéis obtener yo ya lo acabo de obtener vale es este de aquí el garfield car vale es como mario car pero es el garfield car este juego es para indy gala y lo de indy gala suele ser siempre para single player aquí está es de un jugador vale todos los de indy gala suelen ser juegos para jugar solo vale es muy fácil de obtener tenéis que bloquearos como todo yo estoy bloqueado aquí en la página de indy gala yo dejaré de todas formas todos los links en la descripción para que vayáis directos vale y si bajáis un poquito para la descripción y aquí pone download aquí pondrá go to library vale o library para obtenerlo sólo tenéis que darle y ya debería estar en la librería para descargarlo obviamente tendréis que entrar a vuestro perfil que pues precisará de un código que yo pues ahora mismo no lo voy a poner y ya está y poco más así podría obtener estos tres juegos hoy lunes vale este jueves pues pasaré este nuevo vale que es el nuevo de big game y si veo que hay alguno más pues también lo avisaré vale pues poco más dicho esto espero que ha gustado y nos vemos en la próxima hasta luego señores